Bienvenidos a Flor Misrachi, pregunta hoy con Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera. Bienvenido, ingeniero. ¿Por qué minería a cielo abierto? ¿No hay otra manera de extraer el cobre? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para participar en tan escuchado programa. Bueno, es que el tema de minería a cielo abierto o subterránea depende de la propia naturaleza del yacimiento. Si el yacimiento está muy profundo en el subsuelo, pues obviamente hay que extraerlo con minería subterránea y también depende de la ley, o sea, la concentración de mineral. Cuando el yacimiento es muy diseminado, es decir, tiene un contenido mineral menor y está muy disperso, diseminado en la superficie, entonces el método de extracción es cielo abierto. Es decir, el método depende de la condición geológica y del mineral que vamos a extraer. ¿Por qué la minera aceptó las condiciones del gobierno en enero del 2022 y luego se echó para atrás? Bueno, lo que nosotros hemos podido observar en el estado público expresado por la empresa es que en enero, si ustedes observan la carta de aceptación de las condiciones de 375 millones de dólares como mínimo, la empresa en ese momento también estableció que necesitaba algunas salvaguardas y garantías para poder firmar un nuevo contrato. Han transcurrido un año prácticamente y la empresa en los últimos comunicados insiste sobre el mismo tema, que no es que se han negado o rechazado lo que se acordó en enero, sino que la empresa lo que sostiene es que se necesitan las garantías y salvaguardas para la sostenibilidad económica del proyecto. Nosotros entendemos que se refiere a la variación en los precios, algunas circunstancias que se ven que estén fuera del control de la misma empresa. Recuerden que el precio de los minerales no lo pone ni el país ni la empresa minera, depende de muchas circunstancias. Y lo que nosotros entendemos, no siendo parte directamente de la negociación, entendemos que la empresa lo que está, digamos, haciendo énfasis en estas situaciones que se pueden dar a lo largo de 40 o más años que se tiene proyectado la explotación minera, es decir, las condiciones de enero, las condiciones de hoy no pueden ser las mismas en las próximas décadas. O sea que el problema está en la palabra fijos. Yo creo que lo que la empresa tiene, digamos, un punto de argumento es en que recuerden que la propuesta del Estado establece 375 millones como mínimo. De hecho, he de esperar que en algunos años no se pueda llegar a ese mínimo por muchas circunstancias. Y yo creo que ese es uno de los aspectos de flexibilidad que un contrato minero por lo general establece. De hecho, los precios de cobre en enero a hoy han bajado alrededor de un 20 o 25%. Los costos han aumentado por razones de todas las empresas que están sufriendo por el tema del aumento en el combustible, situaciones que se dieron con la guerra de Ucrania, etc. Es decir, son circunstancias externas al proyecto, externas al propio control del Estado y eso es importante que se mantenga dentro de un contrato la flexibilidad cuando se den esos casos. Cuando el precio esté adecuado, se den las condiciones, por supuesto que el país va a recibir más de los 375 millones, eso está claro. ¿Quién está sentado en esa mesa, Ingeniero Cuevas? Bueno, entendemos que en el mes de septiembre, realmente del año pasado, hablamos de enero, cuando se anunció que había un acuerdo, pero se tenía ya varios meses de negociación. Entendemos nosotros que por un lado está el Ministerio de Comercio e Industria dirigiendo la negociación por parte del Gobierno Nacional, junto con algunos asesores técnicos y legales, e igualmente la empresa que está negociando con asesores legales y asesores técnicos. Recuerden que esta materia es muy técnica. ¿Usted está sentado en la mesa? ¿Quién? ¿Usted? No, no, la Cámara Minera no ha participado en la mesa. Nosotros básicamente conocemos lo que conoce el público en general, lo que sale en los medios de comunicación. Y aquí me permito decir que lamentablemente no ha habido suficiente comunicación en relación a la negociación. Entendemos que una negociación como esta no se puede estar revelando todos los detalles, pero yo creo que el país se merecía y se sigue mereciendo en este momento más información y conocer precisamente cuáles son aquellos detalles que todavía no hacen posible un acuerdo. No creo que la comunicación ha sido la más adecuada. Lo que nosotros sabemos es básicamente lo que se ha hecho público a través de los medios de comunicación y a través de los comunicados directamente del gobierno y de la empresa. ¿Por qué el gobierno, ingeniero, oculta los nombres de las personas que están negociando un nombre de todos los panameños? ¿Eso en su concepto le resta credibilidad o legitimidad al debate o no? Bueno, en principio creo que no. Yo creo que los que están sentados en la negociación de ambas partes son los que deben estar ahí en consideración de cada uno, en consideración del gobierno y la empresa, pues han conformado su equipo negociador. Claro, pero ¿cómo sabemos que quienes están sentados ahí no tienen un conflicto de interés, si no sabemos quiénes son? Bueno, el gobierno anunció, si recuerdas, un grupo de personas nombradas directamente para negociar el contrato. Adicionalmente a eso se han añadido abogados, obviamente, y técnicos, pero no tenemos la información, así es que no podemos hacer una valoración si hay o no conflicto de intereses, pero ese es uno de los temas que sería interesante conocer quienes han estado o están ahora negociando, porque también es un proceso tan largo de negociación, lo más probable es que hayan también intervenido diferentes personas en diferentes momentos. En general, en el 2016, con el gobierno de Varela, se renovó el contrato por 20 años, sin consultas, sin estudios ambientales, sin debate, sin auditorías, y con la demanda de inconstitucionalidad que había puesto Siam en el 2009 por fallarse. ¿Cómo pasó eso? Déjenme aclarar varias cosas. La concesión se dio en 1997, en base a la ley 9, que se aprobó en la Asamblea. Ese contrato tenía dos prórrogas de 20 años cada una. En el año 2017, como es usual en estos temas de concesiones mineras, la empresa presentó una solicitud de prórroga. Esa solicitud de prórroga llega al Ministerio de Comercio e Industria y es evaluado. Y si la empresa cumple, estoy hablando en términos generales, todas las concesiones mineras. Si la empresa cumple con todos los requisitos, se le otorga entonces una prórroga de la concesión. Y sí existía, obviamente, estudio de impacto ambiental, sí existían todas las condiciones para que se diera la renovación del contrato. En medio de esta situación de renovación del contrato existe entonces la polémica de la declaración inconstitucional de la ley 9. Pero la concesión minera, al ser extendida, dar una prórroga por 20 años más en nuestra apreciación, entonces la concesión minera está vigente. Lo que fue declarado inconstitucional fue la ley 9. Pero la ley es lo que contiene, el contrato es lo que contiene la ley. Es como declarar que es inconstitucional un vaso de agua, pero no el agua que está dentro. Sí, es que si uno revisa el fallo de la Corte, el fallo de la Corte en ningún momento anula el contrato, porque el contrato es un contrato administrativo. Nosotros hemos hecho algunas consultas con abogados de mucha experiencia, por ejemplo, el magistrado Molino Mola ha sostenido, me parece, con mucha precisión de que lo que la Corte anuló fue la ley 9, por los procedimientos en que se fue aprobada esta ley, pero el fallo inclusive es posterior, como usted dice, a la prórroga de concesión. Por lo tanto, la concesión, que es un contrato administrativo, está vigente. Esa es la posición que personas de tanta experiencia como el ex magistrado han sostenido. Sí, hay abogados contratados por la mina, hay abogados contratados por el gobierno. Bueno, como no tenemos información oficial, no tenemos idea quién es quién y a quiénes responden. Pero si nos vamos a la ley, en el 97, cuando se hizo este contrato, ¿se llamó a licitación internacional como le establecía la ley? No, no se llamó. Esto fue en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Bueno, mire, ese es un tema que tenemos que echar bastante hacia atrás. Además, cuando se habla de una licitación, porque esto se declaró en el año 1969, hubo un decreto para que esta área fuera de interés nacional en el sentido de los recursos minerales que estaba ahí y se establecía en ese decreto la necesidad de una licitación. Esa licitación se dio, se lo ganó una empresa japonesa bajo el nombre Mitsubo. Es decir, el decreto cumplió su propósito. Esta empresa exploró por cuatro años y luego dejó el proyecto. En ese momento, esa área cae en reserva minera, como dice el Código de Recursos Minerales, y una empresa, cualquier empresa minera puede entonces solicitar, sea una concesión de exploración, una concesión de extracción. En nuestro análisis, ese decreto de 1969 se cumplió cuando se hizo la licitación. Vamos a cambio, ingeniero, y volvemos y seguimos hablando un poquito del tema que nos comió el tiempo. Ya volvemos. Ya de vuelta en Flor Mistrachi pregunta, hoy con Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera. Ya hablábamos en el bloque anterior del 97, que fue cuando se dio el contrato, y del 2016, que fue cuando se renovó, el 30 de diciembre del 2016. En el 2009, también hablábamos esto en el bloque anterior, CIAM metió una acción de inconstitucionalidad contra el contrato minero. First Quantum la conocía porque la incluyó en sus registros financieros, en sus informes financieros. ¿Por qué siguieron invirtiendo? ¿O la ganancia ameritaba el riesgo? Bueno, yo pienso que la empresa en su momento evaluó exactamente eso, que la inversión en ese momento tenía que tomar una decisión, y la decisión que la empresa tomó fue esa. Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre esa decisión, pero en efecto, en ese momento, en esa fecha, se conocía que existía un fallo, y fue un fallo no, una demanda de inconstitucionalidad que no se había resuelto. Con Martín Torrijos, Petaquilla se divide en dos, oro para Richard Pfeiffer y cobre, que la compra la empresa canadiense Inmet, y luego se vuelve a vender esa empresa a First Quantum, que es la que está operando. El contrato permite vender, ceder, revender ilimitadamente. ¿Cómo puede, con esas condiciones, el Estado darle seguimiento a quienes ocasionan un daño ambiental? Bueno, pero es que lo que pasa es que la empresa que va a adquirir los derechos, adquiere todas las obligaciones y los derechos del contrato. Usted debe estar asumiendo que hay daño cuando no sabemos si hay daño o no. El que esté operando en ese momento es el responsable. El Gobierno Nacional evalúa y autoriza el traspaso de la concesión a otra empresa, y de ese momento en adelante, si esa empresa incumple, esa es la que tiene entonces que cumplir por las obligaciones y derechos del contrato. Si fue la empresa anterior, pues tiene que cumplir también. Se pueden ver las fotos, no es que estoy inventando que ha habido daños ambientales. ¿Minería y desarrollo sostenible pueden ir de la mano? Sí, por supuesto, ya se ha demostrado. Nosotros lo veníamos diciendo durante muchas décadas. La Cámara Minera tiene 32 años de vida, y en este tiempo nosotros hemos procurado sobre todo la docencia y obviamente la defensa y la promoción de la industria minera. Con el proyecto Cobre Panamá en ejecución se ha demostrado que se puede hacer minería responsable y traer desarrollo al país, cosa que nosotros insistíamos antes y obviamente sin tener una mina de esta magnitud, inclusive que es una mina de clase mundial, y que ha sido un ejemplo para la industria minera de que se puede hacer minería responsable en un área de alta biodiversidad, como son las condiciones en que está operando Cobre Panamá, y eso es perfectamente demostrable. Hablábamos en el bloque anterior del conflicto de intereses de los abogados y de las personas que están sentadas en la mesa de negociación. ¿Cómo se maneja el conflicto de intereses de funcionarios del MISI con manejo de información sensitiva en esta materia que al salir del gobierno pasan a ser parte de las empresas concesionarias? Bueno, yo entiendo que la legislación panameña, no solo en el sector minero, sino en muchos de los otros sectores, los funcionarios, cuando dejan de ser su función dentro del gobierno, tienen un periodo de tiempo en que no pueden participar directamente en las empresas que han estado dentro del sector, pero eso tampoco es un término, digamos, permanente. El conflicto de interés es algo que habría que evaluar caso por caso. Ingeniero, para el sector financiero, los reguladores son bastante robustos. Para esta actividad, que es igual de compleja, ¿tenemos reguladores como Estado? ¿Tenemos capacidad de controlar, de regular? Bueno, vamos a lo interno. Sí, nosotros en la Cámara Minera hemos obtenido durante mucho tiempo que necesitamos tres cosas importantes y que se dieron en una consulta el año pasado, asociada por el BID, dirigido por el Ministerio de Comercio e Industrias, donde se llegaron básicamente a tres conclusiones. Una, que se necesita por una política minera, para poder establecer de qué manera podemos en mejor forma explotar nuestros recursos minerales. Segundo, fortalecimiento institucional, porque somos los primeros en reconocer que necesitamos en el país una institución en el sector minero fuerte, robusta, con toda la capacidad de poder gestionar y supervisar las explotaciones mineras, exploración y extracción. Y otro aspecto es la revisión del Código de Recursos Minerales o su actualización, para que Panamá sea competitivo entre otros países para la inversión minera y a la vez sea un código minero robusto y moderno que permita la gestión de nuestros recursos minerales. Bueno, Crispiano Adames, el 2 de enero en la Asamblea justamente propuso este Código Minero, pero ¿cómo complicaría ese Código Minero en este momento que se está negociando con la minera? ¿O no tendría nada que ver? No, exactamente. Yo estoy de acuerdo con usted en lo siguiente. No creo que en este momento entrar en el tema de discusión del Código de Recursos Minerales para hacer un parche más, no creo que nos traería ningún beneficio. Obviamente que lo que se negocia finalmente con la empresa minera Panamá va a ser muy importante porque eso puede también ser parte de reformas al Código de Recursos Minerales, pero lo que nosotros hemos planteado de la Cámara Minera es que el proceso debiera ser la creación de una autoridad de geología y minas, previa quizás a un ministerio de geología, minas y energía como hay en otros países, para que entonces se pueda desarrollar una política minera y una reforma al Código de Recursos Minerales. Vamos a un cambio y ya volvemos hoy con el presidente de la Cámara Minera. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el presidente de la Cámara Minera. ¿Cómo va Manamá a manejar una operación extractiva, la segunda más grande del mundo según la empresa, en un territorio tan pequeño, biodiverso, acuífero? O sea, ¿cuál va a ser la relación del uso del agua y la contaminación con la cuenca del canal, que es la cuenca vecina? Bueno, cómo se va a manejar es como se ha estado manejando ahora. Yo creo que se está manejando de manera muy responsable y sostenible. Ahí están las pruebas. El monitoreo lo hace la comunidad también, aparte del monitoreo que hace la empresa en los temas ambientales. Es cierto que cualquier actividad humana impacta en el ambiente, pero la gestión que se ha llevado hasta ahora es muy positiva y se puede demostrar muy claramente. Las mineras alegan que dejan muchos empleos que generan actividad económica indirecta. ¿Es así o son empleos temporales y traen mano de obra más barata de otros países? No, es permanente, son empleos formales. Además de la inyección económica, que este proyecto en la economía nacional es una inyección económica de más de 2.000 millones de dólares anuales. El desarrollo de la mina y los empleos no solo es en la mina, es en todo el desarrollo que ustedes pueden ver en Peronomía y todas las ciudades vecinas en cuanto a la inversión en infraestructura, comercio, vivienda, industria, 2.000 proveedores locales, empleos de todas esas empresas, esas inversiones que las empresas han hecho para suplir el proyecto. Realmente es un proyecto de desarrollo de indiscutible beneficio económico al país. 2% de revalidas. ¿Para usted cuánto debería ser ese porcentaje? Si usted estuviera proponiendo, ¿cuál sería su propuesta? Ya el Código de Recursos Minerales se revisó y ahora establece un 5% del valor, es decir, lo que la empresa vende. Lo que se negoció, entendemos, en enero es algo diferente, del 12 al 16% de las ganancias brutas. Sería muy largo la explicación, pero hay una gran diferencia entre cobrar un porcentaje de las exportaciones, de las ventas, y un porcentaje de las ganancias. Este 5% que establece el Código, o el 12 o 16% que establece la negociación con Minera Panamá, están dentro del rango mundial de lo que se cobra en regalías. Recuerden que el pobre que se explota aquí. Pero a ver, ingeniero, First Quantum en Zambia paga millones, cientos de millones de dólares en regalías e impuestos, y allá tienen menos producción. Entonces, en Panamá pagan 60 millones al año. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se está revisando, precisamente se está revisando porque es un monto muy bajo, estamos de acuerdo. Se está revisando, pero tiene que ser la revisión en base a los estándares mundiales. Recuerden que también lo que se paga en Zambia, en otros países, el total incluye no solo la regalía. La regalía es una parte y es algo que solo paga las empresas mineras, solo paga la industria minera. Todas las más operaciones económicas del país nos pagan regalías. La regalía viene porque se usa un recurso nacional, estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que es muy bajo y por eso se está revisando. Y por último, ingeniero, ¿qué pasaría si terminamos en un arbitraje internacional? ¿Qué diría eso del imperio de la ley y la seguridad jurídica en Panamá? Sí, sería lo último que quisiéramos. Yo creo que en un arbitraje no gana ni la empresa ni el país, en el sentido de que seguiríamos con la incertidumbre, nos costaría muchísimo dinero, tomaría muchísimo tiempo. Realmente la inversión privada más grande del país en esta situación sería un mensaje muy negativo para las inversiones no solo en el sector minero, sino en las inversiones futuras en todos los sectores económicos del país. Muchísimas gracias, ingeniero. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con el ingeniero Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera. Que tengan excelente día. ¡Gracias!